Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de puro vicio cine y literatura. Hoy vamos a entrevistar a todo un lobo estepario del pensamiento. Digo lobo estepario no porque sea individualista, es más, suele hablar de otros libros con más frecuencia que la mayoría de autores que siempre son recelosos a citar a sus colegas. De hecho, uno de los libros de los que vamos a hablar no es suyo. Digo lobo estepario sobre todo por lo difícil que es clasificarle y encasillarle. Estoy hablando de Félix Rodrigo Mora, un pensador asistemático que tiene un pensamiento complejo, cogiendo esa idea de Edgar Mogén que él cita, y que reivindica el sentido común en lugar de las ideologías y las teorías que lo que hacen es ningunear a la realidad. Bienvenido, Félix Rodrigo Mora, es un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Vamos a hablar especialmente de dos libros. Uno que es Suyo, que es Investigación sobre la Segunda República 1931 y 1936. Y el otro es Democracia Común de Dana Nelson, ambos editados por la misma editorial, Poltats. Además voy a dejar la descripción del vídeo el blog Esfuerzo, Servicio y Combate, el blog de Félix Rodrigo Mora, donde podrán ustedes encontrar y encargar estos dos libros imprescindibles. También otros libros suyos. Él considera que su mejor libro es La Democracia y el Triunfo del Estado. Pero por empezar hablando de este, de Investigación sobre la Segunda República, que es un libro fascinante, es de historia, pero también es de teoría política, es de filosofía. Y por empezar hablando de este, quisiera preguntarle por la estructura del libro, por esa epistemología que hace que estructure el libro como un pensamiento, siguiendo el pensamiento complejo, es decir, no imponiéndole un orden artificioso en el que se suele usar en esta clase de libros, sino un tipo de orden, digamos, para tener un conocimiento profundo de la época. Claro, pues, bueno, el libro este, yo tenía muy claro la cuestión de la Segunda República, pero no había escrito nada. Entonces se dieron una serie de circunstancias y lo hice. Pero mis materiales de estudio eran muy numerosos, muy importantes, incluía, pues, desde los documentos de la época hasta libros recientes. Entonces, efectivamente, la realidad es desordenada. Esto es una cuestión, es compleja, desordenada, en parte es incomprensible y cuando se escribe libros que ordenan y organizan de forma rigurosa y precisa una realidad cualquiera, sea histórica, sea sociológica o la que sea, lo que se ofrece al lector o lectora es una caricatura. Esto es el problema del aristotelismo y mucho más del platonismo, es decir, la creencia en que la realidad tiene que ser mejorada artificialmente. Sí lo tiene que ser hasta cierto punto, solo hasta cierto punto. Yo he querido mantener en el libro la complejidad, la ambigüedad, incluso en ciertos momentos el follón y la confusión que origina el leer y conversar con gente que vivió aquel periodo. Ya queda muy poca, pero yo tengo notas de hace 30 años y me gustaba hablar. Recuerdo, por ejemplo, como me describía una trabajadora de una empresa textil de la zona de Cuatro Caminos en Madrid, sus enfrentamientos en huelguísticos con los guardias de asalto. A mí aquello se me quedó muy grabado y tomé notas y las tengo todavía por ahí en algún lado. De las conversaciones con aquella mujer, pues, probablemente fuera hacia el año 1980. Entonces, mi metodología es esa, porque si se da todo tan acabado, tan perfecto, pues entonces la mente de quien lo lee deja de funcionar. Y claro, mi libro es solo un momento del conocimiento de la Segunda República. Tienen que venir libros mejores, aportaciones mejores que el mío, porque el conocimiento es o debería ser un proceso sin fin. Y entonces ese es mi criterio. El criterio y a veces alguien se ha quejado, ha dicho, bueno, me he perdido tal. Digo, bueno, yo también me he perdido montones de veces estudiando lo que fue aquello. Precisamente, bueno, me gusta esa mención porque yo soy de Cuatro Caminos. Para cambiar un momento de tercio y ir a este otro libro, del que eres prologuista y editor, libro extraordinario, digamos que si el tuyo es más una profundización histórica, aunque como acabamos de aclarar tiene otros enfoques, este sería a priori una profundización literaria, aunque por supuesto también histórica, otros enfoques. Entonces, quisiera preguntarle por algo que usted ha defendido bastante, que es que la democracia representativa no es democracia y que el único tipo de democracia existente es el autogobierno a través de una democracia directa o asamblearia. Quisiera un poco preguntarle por esto. Claro. Esto es una cosa de sentido común, ¿no? Por ejemplo, se habla de la democracia ateniense. La democracia ateniense era un sistema de asambleas, ¿no? Excluía a las mujeres, a los silotas, a los extranjeros, a los esclavos y tal. Pero en esencia se concebía como un sistema de autogobierno directo en el cual las decisiones se tomaban en una red de asambleas que afectaba a todo Atenas. Esto es una cosa que se debe de entender así, ¿no? Incluso los padres fundadores de Estados Unidos, que tienen bastante que ver con ese libro, que es un libro sobre la historia de Estados Unidos antes de que fuera Estados Unidos, es decir, antes que fuera un poder imperialista agresivo y tal, que es ahora, cuando era aún más bien un sistema de democracia directa, popular y tal, pues ellos nunca dijeron que su sistema fuera democrático. Eran lo suficientemente cultos por un lado y honrados por otro. Por ejemplo, Jefferson, para que no lo dijeran para ellos su sistema, era un gobierno con el consentimiento de los gobernados, es decir, consentimiento o la elección. Pero ellos sabían que eso no era democracia, entonces honradamente lo dijeron, ¿no? Ahí incluso tenemos la aportación de Alexis de Tocqueville tan importante que él solo considera democracia. Las formas de autogobierno que existían en Estados Unidos anteriormente, que son las que estudia esta politóloga y historiadora, Dana Nelson, son en las cuales, en la costa este de Estados Unidos, cuando la llegada de los barcos del siglo XVII, huyendo de la represión en Inglaterra y tal, pues allí sí, porque había un gobierno por asambleas al que este hombre, Alexis Tocqueville, dedica un espacio bastante importante. Luego lo otro, bueno, pues puede ser mejor o peor, gustar más o menos, lo que establece la constitución actual de 1787, pero eso no es democracia. Entonces, estas cuestiones tienen que quedar claras. Luego, al mismo tiempo, hay otro aspecto que la democracia también tiene que ser económica. Es decir, no hay democracia, no hay libertad, donde grandes monopolios capitalistas dominan la economía porque se han apropiado de los grandes medios de trabajo, de vida, de producción. Si el poder político tiene que estar repartido, por ejemplo, esto lo dice Jefferson, que no era ningún radical así tal, fue uno de los siete firmantes o cinco firmantes de la declaración de independencia y luego de los cinco o siete, ya no recuerdo, redactores de la constitución actual, pues si la democracia política tiene que ser un gobierno repartido y mínimo, de tal manera que haya poder político en todas partes, la democracia económica tiene que ser igual. Entonces, en la portada del libro aparece, tal como tú lo has mostrado, cómo se construye una casa por trabajo comunitario. Ahora lo voy a mostrar yo para que tengamos, por trabajo comunitario. Veis aquí cómo los vecinos, la gente de por allí, pues estaban construyendo, probablemente esto es un granero de madera y aquí estaba la gente, pues daros cuenta que aquí podemos calcular que había 60 personas, ¿no? 60 personas alegremente se hacen una fotografía de la época para mostrar que la vida comunal existía, pero no un comunalismo aficiante y agobiante que anula al individuo. Yo estoy totalmente en contra de cualquier agobio de la libertad individual, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la libertad individual no puede ser completa si no va unida a una vida comunal, rica, satisfactoria, porque el ser humano, al fin y al cabo, es un ser sociable, ¿no? Pero al mismo tiempo es un ser individualista que necesita su particular manera de existir específica y única. De ahí que sea necesaria la propiedad privada. La propiedad privada autoriza y mantiene la libertad del individuo, pero si se concentra demasiada propiedad en una persona, entonces no vale, ¿no? Entonces hay que poner límites, que es lo que la sociedad del pasado, por ejemplo, aquí nuestro régimen foral y nuestro sistema asambleario comunal no permitía la acumulación de bienes más allá de un cierto punto, pero no imponía la desigualdad. Podía haber gente que viviera mucho mejor que otras porque le gustara trabajar más tiempo, porque fuera más hábil lo que fuera, ¿no? Pero en el momento en que la propiedad se hace liberticida hay que ponerle un límite. Pero hasta que no sea liberticida es necesario que haya desigualdad en la propiedad como lo hay en las características de las personas, ¿no? Porque lo importante es la libertad. Precisamente de libertad, de propiedad privada, habla este libro de forma bastante poco usual, por ejemplo. Bueno, primero habría que decir que comunitarismo no es comunismo y después, si le parece, hablamos de su visión del comunismo. Lo que hace es oponer el individualismo al mutualismo. En este libro la autora. Hablando de la propiedad privada tal y como la entiende Jefferson versus a la propiedad compartida tal y como la entendían estas gentes que efectivamente en la portada es muy representativa en ese sentido. Lo que opone es el modelo liberal versus el modelo comunitario, ¿no? Y por un lado el modelo liberal estaría implementado por las élites, por la aristocracia y el otro modelo estaría implementado por el pueblo, ¿no? De alguna forma lo que se ve es la desigualdad que hay en el sistema liberal inherente contra el igualitarismo económico que hay en este sistema comunitarista. Y quisiera conectar este breve comentario con una cuestión que plantea en este libro que es la revolución integral, es un salto muy grande hacia el final del libro, pero la revolución integral debe ser antiestatal y anticapitalista. Creo que es muy interesante porque una distinción que hay en ambos libros es que hay un capitalismo de Estado y hay un capitalismo de mercado y que el marxismo no es anticapitalista sino que precisamente es esencialmente capitalismo de Estado pero que el marxismo nunca rechaza el modelo capitalista. Y que sin embargo este modelo rural, popular, anterior a la modernidad sí que rechaza el modelo capitalista en primer lugar porque es previo y en segundo lugar porque opone valores, que eso no lo hace el marxismo, valores individuales, pues por ejemplo la trascendencia espiritual, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un poco la pregunta. Claro, pues efectivamente el marxismo es un automatismo, ¿no? Yo lo que hace el marxismo en el análisis, es clarísimo, coge los disvalores del capitalismo, los concentra, los sintetiza y los lanza como los constructores de la futura sociedad, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del trabajo, el marxismo dice hay que crear una gran riqueza de bienes para que luego la gente sea libre pero esa riqueza de bienes solo se puede lograr por medio de una constricción del trabajador sacrificando al trabajador a la producción. Como ese proceso crea una desigualdad total entre mandantes y mandados, propietarios y no propietarios, como la que se produjo en la Unión Soviética y en China y en todas partes, y en Cuba y en Venezuela y en todas partes, lo que sale de ahí es un hipercapitalismo, un hipercapitalismo de un carácter tan brutal como el que hay ahí en China que no puede ser sufrido por la gente, es decir, el sujeto se derrumba. Ahora, amigo yo, vamos a sacar un estudio sobre el capitalismo de Estado comunista chino actual y nos vamos a basar en los fenómenos del suicidio. El suicidio allí, la gente cuando ve que no puede luchar contra esa máquina tan terrible pero que no puede vivir bajo esa máquina, entonces elige el suicidio. Yo estoy totalmente contra el suicidio, quiero decirlo, pero eso no me quita que comprenda este asunto. Entonces, el marxismo es decir, somos anticapitalistas, no, sois hipercapitalistas. Os oponéis al capitalismo que existía, que todavía era un capitalismo a medio hacer, que todavía dejaba una cierta iniciativa a la libertad individual y que pretendéis un capitalismo absoluto, ¿no? Y entonces es tan, como digo yo, tan perfecto que no puede ser soportado por el ser humano que siempre es imperfecto, ¿no? Lo digo así, ¿no? Y esto acaba convertido en una locura, ¿no? Por ejemplo, el caso de los géneros rojos que yo he estudiado mucho, que no es nada más que ellos se les metió en la cabeza una idea de mente, ¿no? Que tenían que coger la producción de arroz allí en Camboya y multiplicarla por no sé cuánto, por siete veces, ¿no? Para, con todo ese arroz, pues venderlo en el mercado mundial, que fíjate tú lo que era, llevarlo al mercado mundial para comprar armas, equipo industrial y darle a las élites del Partido Comunista de allí, del Partido Comunista Kemer, unas posibilidades de vida perfectas, ¿no? Entonces lo que hacen es desarticulan todo el sistema de regadío, las formas de tal del arroz. Claro, como la gente veía que eso era una locura, porque si lo destruyes todo y ya no se riega como es necesario y las variedades de arroz se transforman y todo aquello es un caos, la gente, una parte, no lo entendía. Es que no es que estuviera en contra de los cámaras rojos, sino que no entendía a dónde iba aquello. Y la otra parte decía que aquello era el caos y la locura. Entonces, no tuvieron más... Es que no es porque fueran malos, sino que lo único que podían hacer era matar y matar gente. Es decir, ellos sustituyen, el marxismo sustituye, una economía que todavía tiene ciertos elementos de voluntariedad, de hay que hacer las cosas así porque hay que hacerlas así, por la ecuación más extrema. Es decir, en realidad el marxismo lo que propone es una forma extrema de esclavismo. Pero extrema, extrema. En la Unión Soviética era gracioso que el Partido Comunista prohibió usar la palabra que se usaba en ruso para referirse a la servidumbre anterior, a la abolición de la servidumbre por el zar en 1861. Cuando les hablaban de coletivización, sobre todo los viejos, usaban esa palabra que significaba servidumbre, servidumbre de la gleba. Y entonces estos señores mayores y señoras que usaban esa palabra estaban diciendo la verdad, la verdad simple. Entonces el Partido Comunista encarcelaba, torturaba, incluso fusilaba a quienes la usaban, porque ellos tenían que usar la palabrita colectivización, que en realidad no era verdadera, porque la colectivización es lo colectivo, y lo colectivo se establece por la comunidad rural, por la comunidad popular. Igual en las empresas, en las empresas hay un intento terrible, que esto nos ha explicado, de Trotsky de introducir el trabajo forzado en las empresas industriales. Entonces ya Lenin ahí vacila, pero no porque Lenin no estuviera de acuerdo, sino porque creía que no se podía sacar una ley obligando a la gente a trabajar por la fuerza, y era mejor hacerlo de facto. Entonces Lenin dice, bueno, esa ley nos va a poner en ridículo ante la opinión pública mundial, vamos a hacerlo de facto. Pero detrás de esto está la verdadera esencia del marxismo. Y, claro, choca con los sistemas colectivistas y comunales que realmente son bastante eficaces productivamente, y que hasta ahora se han dado en el mundo agrario, porque hasta hace 100 años las sociedades eran agrarias, pero que yo creo que perfectamente se pueden llevar al mundo industrial igual. No como lo que se hizo aquí, la colectivización de la guerra civil, de lo que hablan tanto, por ejemplo, los anarquistas, que fue una patochada horrible y que todo eso fue mentira, porque todas las empresas colectivizadas, las industriales, dependían de los organismos del gobierno y del ejército republicano, todas. O sea, es que realmente los anarquistas aquí están engañando a la gente de la manera más vil, y las empresas agrarias, que yo lo he estudiado bastante, dependían del IRA, del Instituto Reforma Agraria, creado en 1932 por la Segunda República. Entonces, ¿dónde estaba el principio de cooperación y voluntariedad y decisión que debe haber en una economía comunitaria? No existió por ningún lado. Solo al principio de la guerra, en algunas zonas, como el poder republicano se derrumbó en algunas zonas, pero el gobierno de Largo Caballero, que está de noviembre del 36, que es presentado como el no mamar de la radicalidad, fue efectivamente el no mamar de la radicalidad fascista, el no mamar de la radicalidad hipercapitalista, porque a partir de entonces ya todas aquellas cuestiones voluntarias y que fueron destruidas. Quiero decir que todos estos movimientos masistas y tal parten de una visión horrible del ser humano, de una visión del ser humano como funesto, deseoso de tener propiedades, que odia a su vecino, que se aprovecha de él, en contra de una noción que es la mía, más moderada, que dice que muy a menudo los seres humanos quieren cooperar, quieren trabajar voluntariamente, quieren entregarse a ideales elevados, pero tienen que tener libertad para hacerlo a su manera. Eso no niega que también haya que tener normas de derechos, derechos constitucionarios, que quien no cumpla un acuerdo acordado por mayoría sea sancionado. Pero ellos solo ven lo negativo del ser humano, de que se han convertido en los peores policías de la historia. Todo lo tienen que hacer por la coacción, por la violencia. O sea, realmente eso es terrible. Y además van cada vez a peor, porque ahora lo que yo veo es que son cada vez más violentos. Cuando no negamos que existe un lado negativo, el ser humano es bipartido, un lado negativo en el ser humano, pero apostamos por el lado positivo y al mismo tiempo nos precavemos del lado negativo a través de normas de derecho, de acuerdos entre personas, de vigilancia, de lo que hacen sobre todo las personas designadas para cumplir cargos colectivos y todo esto. Entonces este sistema es mucho más equilibrado y por lo tanto no exige la carga terrible de violencias, que hay que ver que las violencias son detenciones, torturas, asesinatos, como se cometen en todos estos países para realizar el qué. Porque luego la gente lo que hace, el trabajador normal, ante todo ese horror, pues se refugia en la ineficacia. Hace mal todo lo que puede, rompe todas las máquinas que puede y mata el ganado que puede, como se hizo en la colectivización rusa de 1929-1934, porque claro, si le machacan, pues él cuando no le ven hace alguna pillería. Y esto es así, esto pasaba con el franquismo también. Cuando el sistema coactivo de los años 40 y 50, pues la gente que se veía totalmente coaccionaba, pues cuando podía hacía alguna pillería en la empresa, en la producción, ¿no? Hasta tal punto que alguien les hizo ver que tenía que haber para que el país despegara un poco económicamente un mínimo grado de libertad económica, que no todo podía hacerse sacando la pistola y poniéndosela a la gente en el pecho, como hacían los farangistas en los años 50. Tenía que haber otros sistemas, otros sistemas. Bueno, precisamente una de las tesis es que hazaña gobierna en un estado policial que a lo que se dedica y es apabullante la cantidad de información a este respecto es a reprimir al mundo rural porque no acepta esta imposición, ¿no? Y ahí está el papel de la Guardia Civil que ya no solo en momentos tan tristemente célebres como Casas Viejas, sino que en otros momentos pues prácticamente quien se cruzara con ellos era sometido a torturas, a palizas, con unas consecuencias a largo plazo brutales. Pero sí que quisiera insistir sobre todo porque es verdad que la pregunta que he planteado ha sido muy amplia tanto en el tema de la representación, es decir, ¿por qué una democracia representativa no lo es frente a un autogobierno asambleario? Ese por un lado y lo otro que quisiera insistir es la idea de esta revolución antiestatal y sobre todo que eso, bueno, ha quedado más claro pero sobre todo anticapitalista, ¿no? Y si te parece después profundizamos un poco en tu visión del liberalismo que también según defiendes tú igual que el marxismo tiene una visión negativa antropológica del ser humano. Bueno, el asamblearismo tal como se practicó aquí en el periodo alto medieval y medieval no excluye en absoluto la existencia de autoridades, es decir, había en los pueblos había personas designadas para el cargo de jefe político pero anual, juez, se designaba también el jefe de la milicia concejil y esta gente se hacía respetar y era respetada, o sea, vamos a ver aquí una serie de niñatos y niñatas de la clase media han ridiculizado lo que es la asamblea, la asamblea no es un cachondeo, la asamblea de la facu como ellos dicen de la facultad es una cosa y otra las asambleas de la vida real, es decir, se eligen portavoces y personas encargadas a las que hay que respetar y hay unas sanciones y hay un sistema de, un principio de autoridad pero esa autoridad va de abajo arriba y como dijo incluso Jefferson creo dice donde desaparece la elección anual desaparece la libertad es decir, eran igual que no pueden existir cargos políticos ni de ningún tipo remunerados es decir, las personas que son designadas anualmente por la comunidad popular para cumplir funciones lo tienen que hacer por virtud cívica es decir, por virtud cívica por entregar el bien común no por recibir un salario es decir, la idea de la profesionalidad de los políticos es algo totalmente antidemocrático ¿no? se ha definido una verdadera democracia como un gobierno de aficionados y esto es lógico ¿no? gente que durante un tiempo cumplen unas funciones y luego vuelven a sus trabajos y ya está y como mucho mucho en el tiempo ese pues se les remunera por el tiempo de trabajo perdido si ellos no han podido dedicarse a sus oficios a sus trabajos o lo que sea y ya está entonces este gobierno entonces este gobierno de aficionados es una verdadera democracia porque no se crea una casta dirigente y mandante ¿no? en cuanto que existe esa casta no solo la casta partidocrática sino la casta funcionarial que es peor o la casta militar o la casta policial ¿no? tengamos en cuenta que aquí la existencia de terribles aparatos militares y policiales fue lo propio de la segunda república hay que decir que en 1932 azaña no le pareció suficiente la guardia civil que hacía a don Manuel y creó la guardia de asalto la guardia de asalto era terrible porque era mucho más modernizada usaba por ejemplo ellos se desplazaban en coches mientras que la guardia civil la hacía a pie o a caballo entonces llegaban inmediatamente a los sitios y hacían verdaderas atrocidades ¿no? recuerdo yo en el periodo del Frente Popular cuando hubo una huelga general en Logroño y como ellos llegaron inmediatamente emplazaron ametralladoras en las calles y empezaron a disparar contra la gente que andaba por allí ¿no? se tiraban de los coches sacaban los mouseres que eran los fusiles de la época verdaderamente hacían cosas terribles ¿no? y esto fue una creación de don Manuel Azaña en el ya se sabe bueno que quien organizó la guardia de asalto fue Agustín Muñoz Grandes que luego fue el director de la división azul y fue condecorado con Franco por Hitler en una foto famosa ¿no? entonces se creó una situación terrible con tres cuerpos policiales represivos que eran la guardia civil los guardias de asalto y los carabineros luego los carabineros desaparecieron pero los guardias de asalto son hoy la policía nacional ¿no? entonces ¿por qué había tanta violencia tantos cuerpos de violencia? porque había una resistencia popular extrema ¿no? lo que hace Lira el Instituto de Reforma Agraria es una estafa es un engaño total yo cito el estudio este graciosísimo de cómo se hizo en unos pueblos de la provincia de Cádiz y eso era una absoluta tontería ¿no? que es que vamos no se lo creía nadie ni los ingenieros agrónomos que dirigían la operación ni los campesinos que estaban allí un poco pues escaqueándose ¿no? entonces se intentaba crear como unas colectividades artificiales dirigidas por ingenieros cuando había un montón de colectividades naturales formadas por la gente que funcionaban perfectamente por ejemplo vamos a poner casos por ejemplo la explotación maderera que había en la Sierra de Segura que aquella tenía una eficacia enorme y durante siglos se había abastecido de madera a los astilleros de Cartagena sin ningún problema especial la bajaban por el río Segura y se acabó entonces cuando se meten allí pues la privatización del comunal este pues desarticula ese proceso se reduce a la gente a la miseria y unos señoritos republicanos la familia Alfaro se apoderan de todo aquello ¿no? porque el Estado los es propios se lo vende a esta familia Alfaro que no eran ni clericales ni nada eran anticlericales porque se hacían a partidos anticlericales entonces todo esto ha respondido con la gente con un sentimiento de pavor de decir bueno ¿qué están haciendo? entonces hay choques permanentes continuados hay algunos muy famosos como los de Casavieja y otros completamente ignorados que fueron incluso más fuertes ¿no? porque aquí como todo pues lo de Casavieja se magnificó porque interesaba a la derecha para acorralar a Zaña ¿no? pero hubo otros muchos muchísimos ¿no? por ejemplo en Cantabria hubo luchas tremendas que no llegaron a la opinión pública y que yo me les he encontrado ¿no? entonces había un colectivismo activo muy fuerte pero no solamente existe el comunal sino existe lo comunal lo comunal es decisivo lo comunal es el sistema de valores que permiten que el comunal como realidad económica subsiste quita lo comunal quitemos lo comunal los valores una manera de estar en el mundo y de ser personas es decir una manera comunitaria colectivista pero sin renuncia a la individualidad en el momento que hay una renuncia a la individualidad o se presiona para que el individuo sea de una manera determinada y no como él decida libremente ser entonces eso no funciona es decir hay una frase de don Francisco Martínez Marina un pensador del siglo XIX y totalmente olvidado que dice que hay que hacer y obrar el bien por convicción o sea el bien no puede ser impuesto porque entonces ya no sale del corazón de la gente el corazón y la cabeza es lo que lleva a obrar el bien el bien moral el bien social es decir no se puede hacer por coacción pero si es cierto que las normas mínimas de la convivencia tienen que ser estructuradas y entonces las personas que no las cumplan tienen que ser sancionadas obviamente pero eso forma parte de un sector pequeño de la actividad humana entonces las normas y reglamentos aceptados por todos yo diría que en la época el 99,99% de la gente rural aceptaba eso es decir también que no eran tan rural porque entonces los pueblos tenían mucha industria es decir había muchos recuerdo una vez en Galicia que vi un documental y luego me puse en contacto y me lo explicaron de una fábrica que había allá no me acuerdo en qué pueblo que construía maquinaria media de tipo complejo y entonces ellos trabajaban allí ellos no eran campesinos eran trabajadores metalúrgicos que tenían un taller de 40 trabajadores y hacían máquinas máquinas interesantes luego todo eso vino la concentración y la absorción de la propiedad que lo hace el franquismo entonces todo eso que era tan bonito esta fusión entre la agricultura y la industria y la artesanía que llegó a producir elementos muy interesantes porque a veces estas máquinas incluso eran vendidas en el extranjero porque tenían una calidad y una eficacia como máquinas tengo que decir que ahora algunos amigos míos están haciendo lo mismo y están produciendo algún tipo de bien industrial que se está vendiendo muy bien en el extranjero lo cual me alegra mucho en su pequeña fábrica y tal porque yo soy un entusiasta de la pequeña producción industrial de la artesanía y todo esto igual que soy un enemigo muy firme de la gran concentración de la gran concentración industrial entonces este mundo que no era exactamente rural sino que no era exactamente agraria sino rural pero había mucha industria mucha pequeña industria y por lo tanto mucha gente que se hizo en tal pueblo había 15.000 personas viviendo y 4.000 trabajadores pero a lo mejor de ellos 1.200 eran trabajadores en la industria y en la artesanía de muy diverso tipo esto hay que tenerlo en cuenta ¿no? entonces toda esta gente tenía unos criterios de lógica y comunitario y luego había una minoría disidente que era respetada ¿cómo era respetada? bueno bien pues si tú no quieres cumplir las normas pues se renuncia también a los beneficios de la vida colectiva ¿no? y ya está y entonces esa gente pues a veces iba a vivir a un lugar apartado y vivía allí en soledad o lo que fuera ¿no? claro no se la hostigaba pero tampoco se le permitía aprovecharse de los beneficios de la vida comunitaria ¿no? y otras veces pues simplemente se les mantenía en un estatuto intermedio ¿no? si no molestaban mucho porque había un respeto muy grande por el ser humano incluso cuando este ser humano como yo conocí algún caso daba algunos síntomas de desequilibrio mientras ese desequilibrio mental mientras ese desequilibrio no fuera peligroso para nadie debía ser respetado ¿no? y que se llevara su vida y tal y viviera en una cueva se declarara ermitaño y bueno incluso cuando esa persona necesitaba alguna pequeña ayuda económica se le daba ¿no? pero haciéndole ver que tenía que trabajar también ¿no? que no podía vivir del trabajo ajeno entonces este sistema era relativamente flexible ¿no? y se ha mantenido hasta mediados del siglo XX luego a partir de ahí ya entra en decadencia ¿no? y es el sistema natural porque en Estados Unidos lo que cuenta la autora es muy parecido ¿no? las casas se hacían por trabajo comunitario llegaba la familia extensa llegaban los vecinos y se hacía la casa ¿cuándo? pues a ratos perdidos cuando no había trabajos agrícolas o ganaderos pues se hacía unas 6 o 7 jornadas de trabajo el mes que viene otras 5 o 8 y ya llegaba un momento que se hacía por ejemplo una cosa que hoy nos ha dejado en manos de las de las inmobiliarias ¿no? y de los todo esto y de los bancos claro todo eso tenía que ser arrasado para que el poder de la gran empresa por ejemplo las hipotecas son el gran centro del sistema bancario ¿no? y todavía te vienen algunos que se llaman anticapitalistas diciendo que todo esto era atrasado era feudal no sé qué y no sé cuántos realmente los anticapitalistas son los peores procapitalistas que yo conozco porque hubo que hacer como un tercer grado a ese sistema de ayuda mutua que proporcionaban un bien decisivo como es la vivienda para que el sistema bancario se convirtiera en hegemónico y dominante ¿no? yo todavía he ayudado con gente en hacer su casa es decir me ha correspondido y lo he hecho con mucho gusto decir oye que vamos a poner las tejas vente y nos echas una mano y he ido allí a lo mejor un fin de semana a ayudar a gente a poner tejas o hacer algún trabajo básico de esparcir hormigón por alguna parte del corral para que cuando lloviera la gente no se metiera en el barro cosas así ¿no? entonces cuando esos lazos se han hundido se ha producido el sistema capitalista intolerable actual Otro punto muy interesante es cuando cuenta que los tres grandes sistemas totalitarios del siglo XX son el fascismo el comunismo y habría un tercero que es el parlamentarismo para usted el capitalismo se remonta a la ilustración es decir es un derivado la ilustración engendra al liberalismo y el liberalismo engendra al capitalismo el marxismo como ya hemos explicado sería también parte del capitalismo y los dos grandes males las dos grandes ideologías de la modernidad y esto me interesaría que lo explicara porque a mí me ha parecido muy interesante aunque ya lo hemos estado viendo un poco por encima son el politicismo y el economicismo las dos grandes ideologías de la modernidad ¿qué podemos decir un poco de estas dos ideologías? ¿de qué forma esta antropología liberal venida de la ilustración y adaptada por el capitalismo a día de hoy todavía empaña nuestra visión del ser humano y dificulta pues por ejemplo el empatizar con el prójimo el volver a estos sistemas comunales mira el liberalismo es que ya me toca las narices con sus hipocresías y sus mentiras no vamos a ver la ley de desamortización civil de 1855 es una ley súper coactiva que es establecida por un parlamento que se basaba en el derecho censitario es decir solo votaba el 6% de los varones entonces ahí sacan una ley que es una chapuza completa que hasta a ellos les dio vergüenza cuando lo leyeron por la cual se destruye toda una sociedad que fuera buena o mala no podía ser forzada nada es decir se tenía que haber actuado con el consentimiento suyo pero no se puede secar una ley que lo destruye todo en 1855 se tardó dos años porque claro dijeron a ver cómo lo hacemos ¿no? y entonces se esperaron tres años para aplicarla y luego cayó como una losa basándose en la violencia de la guardia civil y a veces del ejército ¿no? y de las partidas de matones de los por ejemplo de los caciques que los caciques eran unos señores con boina y con escopeta de caza que eran la gente que dominaba desde Madrid los territorios como era el conde de Romanones que era el cacique de la provincia de Guadalajara no vivía en Guadalajara vivía en Madrid entonces aclarado todo esto vamos a ver si una persona es liberal de corazón tenía que negar la validez de la ley de desamortización civil de 1855 porque fue un acto coactivo absoluto que no tenía ninguna norma de derecho natural en su contenido ya habéis dicho no repudiamos eso entonces esto nos llevaría a otro asunto que sería la indemnización a quienes sufrieron aquella atrocidad pero el liberalismo se basa en la violencia es decir no se esperó que la gente participara en la transformación de la sociedad sino se fue allí y a golpes a estacazos a bayonetazos se les obligó esto llega un momento que alguien lo entiende lo digo para que se comprenda mi razonamiento que es Joaquín Costa Joaquín Costa no porque fuera republicano ni por nada sino porque conocía bien el mundo rural y se dio cuenta que con esa agresión permanente organizada por el liberalismo decimonónico la sociedad rural odiaba al Estado español lo odiaba cordialmente y que eso creaba un problema muy grave porque ni se pagaba a gusto los impuestos ni se iba al ejército con gana ni nada de nada entonces pensó que se tenía que cerrar la herida esta a través de un reconocimiento del comunal de los sistemas de autogobierno y tal había que soltar cuerda como cuando un pez en la pesca te sale violento pues le sueltas carrete para esto entonces Joaquín Costa que era un tipo bastante perverso pero lo entendió entendió cómo era que hacer este asunto entonces aquí el liberalismo te hace unas diatribas abstractas sobre la libertad siempre olvida que la libertad también tiene que ser económica porque la libertad se basa en libertad política libertad civil y libertad de conciencia es decir un liberal que lo sea realmente y no de pacotilla tiene que oponerse al sistema de adoctrinamiento actual en la escuela en la universidad la libertad de conciencia es sagrada para mí quizás el principio más importante de todo la libertad de conciencia pero existe una libertad civil es decir el individuo no puede ser despojado de sus bienes de cualquier manera si el comunal eran unos bienes milenarios ¿por qué no eran respetados también? o sea hay cuestiones fundamentales que no se pueden tocar y ya estamos en condiciones de ir al politicismo el politicismo es una herencia de la revolución francesa es una absolutización de lo político es la creencia que por medio de medidas políticas que en general son medidas jurídicas y lo jurídico siempre es policiaco porque detrás de las leyes siempre está la policía pues se puede arreglar la sociedad entonces solo importa lo político esto no es verdad lo político es una parte de la vida de la sociedad y del individuo pero una parte solo es más muchas sociedades del pasado han dado más importancia a lo moral a lo relacional y a los acuerdos entre las personas acuerdos privados que a lo político estrictamente ¿no? entonces claro una sociedad armoniosa bien constituida otorga un sitio a lo político y otro a lo aseológico es decir al sistema de valores ahora el sistema de valores está perdido es más la gente se jacta de no tener valores se jacta de que la ética y la moral son tonterías y esto es que esto es una cosa aberrante porque entonces resulta que hemos creado una sociedad donde todo se hace por medidas políticas que son medidas jurídicas y claro nos gastamos un dinero en policías y en jueces si todo se politiza todo se judicializa y entonces ya no hay vamos a ver ¿cuánto vale el mantenimiento del aparato policíaco en el país? pues vale un dinero ¿no? un dineral porque vamos alguien incluso que no tuviera el criterio mío que el sistema policial tiene que desaparecer al 100% porque el pueblo tiene que cumplir las funciones de mantenimiento de la paz pública a través de la milicia cívica como existía en el mundo medieval de la milicia concejil pero incluso alguien que fuera medieval podía decir que fuera liberal podía decir vamos a reducir el número de policías a un tercio de los que hay para eso lo primero que hay que hacer es reducir el número de leyes al 25% porque a la gente que le gusta leyes y más leyes no sé si se da cuenta que cada ley es nuevos policías eso es inevitable entonces el politicismo acaba en un caos ¿no? y además es un empobrecimiento de la vida humana ¿no? luego al mismo tiempo el politicismo es una injerencia del Estado en la vida privada de la gente por ejemplo la típica frase del feminismo sobre lo personal es político ¿pero cómo va a ser lo personal político? entonces ¿qué quiere? eso quiere decir que el Estado interviene en la vida privada en algo tan íntimo como son las cuestiones del amor del erotismo del sexo eso es aberrante entonces ¿qué es el individuo? eso significa la desaparición del individuo y con esto hay un golpe terrible en la cultura occidental que es la única en el mundo que ha tenido la noción de individuo como elemento básico entonces ya si nos metemos en la mente del sujeto no solo en la mente racional que incluso es menos importante sino en la parte emocional del sujeto y organizamos la vida de la persona a partir de ahí entonces el individuo desaparece que es lo propio del despotismo oriental lo propio del islam lo propio de las culturas o de las sociedades no europeas entonces esta aberración esta monstruosidad que forma parte de lo esencial del feminismo y se sigue diciendo tan ricamente pero no solamente el estado no puede entrar en la vida particular de las personas sino tampoco lo puede hacer la sociedad la sociedad no lo puede hacer tampoco incluso en una sociedad sin estado tampoco y no lo pueden hacer los demás los demás deben de respetar al otro y solo intervenir en caso de que el otro de alguna manera les interfiera en su vida de una manera injusta tiene que haber una magnificación del sujeto que hoy no existe y el politicismo es una vía para la destrucción del individuo esto se vio en la Unión Soviética donde el individuo no es nada por ejemplo en el fascismo de derechas en Mussolini por ejemplo con su famosa consigna de creer obedecer combatir creer ¿por qué creer? creer o descreer tiene que haber un debate obedecer a las autoridades legítimas no a ti que eres un payaso y combatir pues combatir por el bien y por la justicia por lo que tú digas que tenemos que combatir entonces todas estas cuestiones están implícitas en la noción de politicismo que hay que combatirle por tres razones primero porque no respeta al individuo segundo porque es una reducción y un empobrecimiento de la vida humana en una categoría y en tercer lugar porque niega lo decisivo de la cultura occidental la cultura occidental se compone de dos partes fundamentales la noción de sujeto y la noción de libertad una vez que eso ha desaparecido ya no estamos en nada que es por ejemplo el marxismo un despotismo oriental una creencia de mente que si creamos una autoridad muy potente y tal todo iba a ver estupendamente entonces íbamos a ser riquísimos que es una estupidez completa ¿no? porque entonces nos tienen que decir por qué a lo largo de los tiempos los imperios se han ido derrumbando siempre cuando se ha perdido la libertad pero se han derrumbado económicamente el imperio romano pierde la libertad en el siglo I antes de nuestra era con el ascenso de Augusto porque Augusto la traducción de Augusto es caudillo militar o sea él era comandante el jefe o sea él era el jefe del ejército ¿no? y luego los emperadores pues fueron jefes militares o sea se sustituye el senado que era el poder civil del cual al cual dependía el ejército por el poder militar ¿no? igual eso pasa por ejemplo en China en el siglo XV cuando ya hay en la sociedad china en el siglo XV ya hay un poder absoluto que ya no respeta nada nada la libertad entonces la sociedad china se derrumba hasta convertirse en algo verdaderamente repulsivo en el siglo XIX ¿no? y en el Islán no digamos en el Islán como nunca ha habido ni noción de libertad ni noción de personas pues entonces es que las cosas fueron mal desde el principio por mal que en un momento dado es verdad si organizas militarmente a la gente pues puedes conquistar cosas pero eso no es la solución a mi entender no es la solución y el economicismo igual vamos a ver necesitamos una vida económica valiosa pero lo que no puede ser es reducirlo todo a la economía es decir porque la economía en definitiva es un medio para un fin no un fin en sí mismo ¿no? otra de las aberraciones del marxismo es que convierte la producción en un fin no eso no ha pasado nunca las sociedades funcionan de la siguiente manera cada sociedad se marca unas metas y en función de esas metas se organiza su economía esas metas pueden ser la libertad o pueden ser la filosofía como es Atenas en un momento dado o pueden ser la religión como es el Inland y entonces en función de esa meta no económica se organiza una estructura económica que sirve esa meta igual que ahora ahora no existe la producción por la producción existe ¿cuál es la meta de nuestra sociedad realmente? la concentración del poder de todos los poderes del poder económico por supuesto pero del poder político del poder adoctrinador mediático del poder de los sábelo todo intelectualoides del poder militar es decir es una cuestión una situación en la que la concentración del poder y la jerarquización de la sociedad es la meta entonces la economía funciona desde esa perspectiva a través del derecho actual que es el derecho romano que tenía esa meta era la sociedad jerarquizada pero al mismo tiempo súper concentrarse el derecho romano destilado para que sea el derecho romano más derecho romano ¿no? entonces claro quien quiera como es mi caso una sociedad de la libertad y de los valores morales tiene que estudiar una economía que sirva a sus fines si queremos criterios libertad en todas sus formas pero no una libertad irracional contra el otro y estúpida tiene que ser una libertad con el otro una libertad razonable que tenga límites no puede haber libertad para matar a nadie para violar a nadie ni tampoco para enriquecerse excesivamente no puede haber una propiedad privada liberticida si la meta de la sociedad es la libertad cuando cualquier cosa empiece a entrar en conflicto con la meta última que es la libertad entonces tiene que ponerse límites ¿no? y esos límites los tiene que poner la sociedad organizada entonces tenemos que pensar en qué economía sería adecuada a esto nos ayuda mucho los sistemas comunales del pasado pero no en la solución es decir quiero decir que no está ahí toda la solución porque entonces renunciaríamos a pensar por nosotros mismos cada generación tiene que pensar por sí misma no puede copiar a nadie porque cada momento histórico de la humanidad es diferente podemos inspirarnos en el pasado pero no podemos copiar el pasado porque no es malo es negativo porque entonces que somos copiadores no tenemos que ser creadores el objetivo de la libertad también es la creación individual es decir una sociedad una humanidad en la cual la libertad individual razonable y con límites atemperada y al mismo tiempo reforzada por criterios morales y por un sistema arseológico crearía un ser humano de una calidad extraordinaria porque ese ser humano se construiría a sí mismo en la acción diaria y no en colegios y en tonterías que no valen para nada es decir este individuo como tendría que cumplir todas las funciones de la sociedad tendría que ser pues político por un tiempo tendría que ser una persona reflexiva es decir le obligaría a desarrollar todas sus cualidades por lo tanto sería un sistema que por la propia naturaleza del sistema mejoraría el individuo en contra de lo que sucede que la propia naturaleza del sistema al ser opresivo coercitivo adoctrinador le envilece hasta tal punto que yo creo que ya no estamos lejos de un colapso social producido por la bajísima calidad de la persona por el fenómeno del ser nada generalizado ¿no? entonces hay que combatir estas parcialidades política sí politicismo no economía sí economicismo no moralidad sí moralismo no claro también hoy ya no existe eso pero por ejemplo los jansenistas en el siglo XVIII esta escuela francesa por la que yo tengo alguna simpatía pero solo alguna pues ellos creían que todo con criterios morales muy rígidos y muy estrictos se podía organizar una sociedad bien construida ellos se oponían a la lasitud de los jesuitas y estaban ahí en conflicto entre jansenistas y jesuitas es verdad que el jansenismo que tuvo una influencia bastante fuerte aquí en la península ibérica tenía cosas muy bonitas heredadas en gran medida del estricismo tampoco es que ellos se hubieran descubierto nada especial pero en sí mismo eso no valía porque eludían el problema principal de la libertad la libertad política la libertad de conciencia del sujeto librita eso no sabían muy bien cómo tratarlo y se quedaron ahí un poco atrapados en lo que fue el fenómeno de los filósofos y las luces bueno sobre lo que ha comentado hay dos cuestiones muy interesantes una es el monopolio de la violencia eso está tanto en el libro de Dana Nelson como en el suyo es decir cómo el Estado retira a los ciudadanos las armas para ejercer el Estado el monopolio de la violencia por ejemplo retirando las escopetas de caza en el mundo rural español o mediante la represión en el mundo norteamericano otro apunte de los muchos que hay en apenas uno de ellos por cierto es una crítica a Antonio García Trevijano bastante demoledora en apenas un pie de página hay otro pie de página muy interesante respecto a lo que ha mencionado que es la relación del Islam con el nazismo esa admiración que tenían los nazis por el Islam también es bastante interesante pero por ir a cuestiones centrales en el libro de Dana Nelson hay toda una crítica a los padres fundadores al patriarcado también en su libro investigación sobre la segunda república hay una crítica al patriarcado por empezar por la de Dana Nelson la crítica básicamente viene porque los padres fundadores evidentemente son aristócratas son antidemócratas y crean una constitución elitista en la que solo están recogidos sus propios derechos e intereses no están los de las mujeres no están los de los negros y no están los de los pobres también pues hay a través de ese sistema de representación el fin de la participación popular en la política que creo que también es bastante interesante y para eso pues también era necesario que esa constitución excluyera los intereses populares y luego hay otra cosa que dice Dana Nelson y que yo creo que es bastante evidente que es que el sueño americano en definitiva puede ser sintetizado como ser propietario esa es un poco la conclusión del sueño americano y por conectarlo con su libro tiene un capítulo dedicado a las mujeres también hay una idea que se repite en el libro de Dana Nelson y es que la historia la escriben los vencedores por eso Dana Nelson se tiene que basar en novelas para hablar de lo que no está escrito por los vencedores sino por el pueblo las novelas son del pueblo a mí como estudiante en literatura esto me ha interesado mucho especialmente y usted en su libro defiende cómo tenemos una cierta visión pues idolatrada de esas mujeres burguesas de la segunda república española cuando eso lo que esconde es un clasismo enorme que desprecia a las mujeres del mundo rural que eran realmente las mujeres que llevaban una vida distinta porque mientras las mujeres burguesas por ejemplo durante el franquismo son dedicadas a la crianza de niños las mujeres del mundo rural son mucho más activas en la vida pública no solo se limitan a este papel que está además compartido por los hombres entonces lo que usted defiende es que la segunda república hereda de Napoleón y de su constitución esa visión patriarcal que a su vez Napoleón se basó en el mundo romano esto ya lo ha explicado usted ahora en la conversación y hace una crítica y ya con esto le doy la palabra para que abra cualquiera de estos melones y hace una crítica a esa teoría del progreso feminista que lo que hace es condenar en bloque todo el pasado como patriarcal cuando su teoría es que no que precisamente el patriarcado está en momentos concretos como precisamente el imperio romano y que lo que ocurre es que en la modernidad en la ilustración a través de esas medidas de Napoleón lo que ocurre es que se vuelve a implantar ese patriarcado a la romana pero que en todo ese interludio enorme de siglos que hay precisamente en el mundo rural la mujer no está sometida al patriarcado así es en primer lugar cito en el libro de la segunda república el estudio que hace un sociólogo francés que viene aquí que es muy interesante donde dice que el trabajo agrícola artesanal e industrial era realizado sobre todo por las mujeres antes de la guerra civil y dice había una razón para ello dice que es que los hombres eran reclutados para el ejército cada año se reclutaban 200.000 hombres cuando había guerra por ejemplo la guerra de Cuba se juntaban hasta tres quintas o sea tres reclutas que podía significar 600.000 hombres 600.000 hombres a la vez en una edad clave porque se les reclutaba entre los 18 y 25 años y él dice que el 75% del trabajo productivo básico agrícola artesanal y industrial en el mundo rural que era entonces el 90% de la población lo hacían mujeres esto es de sentido común quizá le exagera un poquito yo no creo que sea el 75% pero bueno lo podemos dejar en el 60% sin que pase nada entonces esto hacía claro que todas estas historietas que se han inventado de que es que las mujeres estaban en casa serían sus abuelas que eran muy adineradas porque las otras estaban trabajando y entonces pues basta con incluso leer también novelas de la época que lo hacían por ejemplo novelas románticas de finales del siglo XIX sobre bandoleros andaluces y te contaban como la recogida de la aceituna era un trabajo decisivo y básicamente femenino por ejemplo el trabajo con el lino muchísimas cosas se podía hacer también aquí un estudio un aproximativo como hace Dana con efectivamente saliéndose de los estudios sociológicos y estadísticos para ir a la literatura aquí también lo había y algo de esto hacemos en el libro feminicidio o autoaniquilación de la mujer incluso en el libro de la segunda república cito una larga lista de mujeres terratenientes de mujeres terratenientes que eran propietarios absolutas de sus tierras y que se significaron por destrozar a los trabajadores de sus latifundios por ejemplo la célebre marqués de Santa Cruz me parece que se llamaba Santa Cruz o algo así que ella bueno ella estaba tenía un montón de caseríos en propiedad en el país vasco y cuando uno de los caseríos se le enfrentó y dijo que no pagaba los arrendamientos que era verdad que esos arrendamientos eran incluso ilegales ella no aceptó este asunto no quiso llegar a un acuerdo con sus caseros y les organizó un desahucio que fue terrible y que en el país vasco tuvo unos efectos enormes entonces toda esta cuestión hay que ver cómo era la realidad pero yo doy una lista me parece que son de 20 y tantas mujeres y eso que mi libro no pretende ser exhaustivo ni dejar a la gente sin la palabra podía haber seguido poniendo listas porque yo cuando iba en documentación tenía una fichita donde ponían mujeres terratenientes iba añadiendo nombres pero ya dije vale no voy a hacer aquí una lista de 200 nombres me voy a quedar me parece que son 18, 20 o 25 entonces cuando se sustituye la realidad por esquemas mentalmente construidos simplemente con un objetivo que en este caso está claro el objetivo del feminismo no es emancipar y liberar a las mujeres sino destruir y triturar a los hombres esto es lo que dice el manifiesto Schum no lo estoy diciendo yo lo dice el manifiesto Schum que es la biblia del feminismo aunque ahora cucamente a las feministas que están ya bastante a la defensiva nieguen que ellas son seguidoras del manifiesto Schum entonces pues cuando se estudia la realidad lo que se encuentra son otras cuestiones yo cito ahí también el hecho de que en Cataluña en los inicios de la guerra civil unos meses antes el 40% de la mano de obra industrial era femenina y estoy diciendo industrial en las fábricas textiles en las fábricas metalúrgicas y en realidad eran más porque había un sector muy importante de mujeres que trabajaban a tiempo parcial y no aparecían las estadísticas mujeres que decían bueno yo hago cuatro horas y luego pues nada me pagáis esto entonces muy probablemente sería el 55% o incluso el 60% entonces te ha dado toda una visión distorsionada de la realidad para crear un producto político por lo cual el actual estado feminista te da un dineral ya sabemos que las instituciones feministas hoy se llevan unos 1600 1800 millones millones anuales de euros no es lo que dice el ministerio de igualdad porque hay muchas fuentes de financiación más y ya está luego la verdad pues la verdad se golpea y se ataca como se me ha atacado mi libro por decir algo evidente incluso mira si nos fijamos en esto que es una fotografía antigua de 1840 del libro vemos la cantidad de mujeres que hay aquí son las mujeres que están allí en el proceso de construcción que estas mujeres si las mujeres estaban mirando pues no no estaban mirando estaban allí haciendo los trabajos probablemente de acarreo y tal y cual entonces estas cuestiones se han olvidado y ya digo tenemos que no nos va a liberar la verdad no nos va a liberar la mentira nos va a liberar la verdad y esto de la segunda república que luego te dicen que estas señoras tan importantes de la burguesía estaban tan liberadas pero vamos a ver la segunda república no anuló la normativa del código civil sobre el patriarcado dejó intacto el código civil de 1889 que dice que la mujer tiene que obedecer al marido etcétera etcétera el código napoleónico atravesó intacto la segunda república que estas señoras iban conducían coches y no sé qué no sé cuánto bueno eran señoras multimillonarias que y a mí que me importa esas señoras yo lo digo claramente mi familia no hizo eso mi familia eran gente campesina castellana algunos artesanos otros albañiles y tal y que claro si yo si resucitaran mis abuelas y mis tías que tenía un montón de tías y les dijera que es que ya no trabajaban me hubieran dicho entonces ¿de qué hablan? no entendemos de qué nos estás preguntando porque todas trabajaron ¿no? y bueno entonces era un sistema de trabajo universal y eso les daba un estatuto lógicamente pues y no se atienden a razones ¿no? porque mi libro La segunda república pone mucho énfasis en eso ¿no? un énfasis muy importante en explicar que las cosas eran así ¿no? yo en algún caso hablando con la típica gente pardilla que se cree todo le digo ¿pero cómo no iban a trabajar las mujeres si el ejército podía tener tres y cuatro quintas? si eran cuatro quintas eran ochocientos mil hombres ochocientos mil hombres en un país de veinticinco millones de habitantes pues a ver decidme ¿quién hacía los trabajos? si es que era inevitable ¿no? y en cierta medida el patriarcado fue siempre un caos porque como se proponía la especialización de los hombres en el ejército resultaba que si los hombres iban al ejército ¿quién hacía el trabajo? esto se puso muy de manifiesto en la primera guerra mundial ¿no? que las fábricas de municiones en Inglaterra en Francia y tal tuvieron que ser llenadas por mujeres pero es que antes ya esas mujeres trabajaban entonces cuando este pequeño sector de las clases medias eruditas de estas señoras así burguesas que eran un sector muy pequeño podían ser probablemente ni siquiera el 10% de las mujeres que ellas no trabajaban bueno bien algunas también trabajaban algunas tenían oficios oficios curiosos como por ejemplo novelistas había bastantes novelistas o oficios así ¿no? pero ese sector era una parte pequeña de las mujeres luego estaban otro sector que era el 90% incluso más del 90% que trabajaba necesariamente estaba que yo lo cito bastante muy interesante el modo de producción doméstico que hay estudios por cierto estudios hechos por algunos marxistas no quiero aquí demonizar a todos los marxistas que explican que fue el paraíso para las mujeres porque el modo de producción doméstico permitía a la mujer ser mujer tener sus hijos y al mismo tiempo pues ser productiva o muy productiva entonces ¿no? pero el modo de producción doméstico es barrido por el capitalismo porque se basaba en que la familia era propietaria de medios básicos de producción como telares como máquinas y tal entonces allí trabajaba todo el mundo los niños los abuelos los padres pero no en jornadas de 14 horas porque dices esto y la gente lo entiende todo al revés que no el abuelo hacía media horita la abuela otra media horita el niño de 10 años una hora y la mamá cuando tenía tiempo pues le daba allí un poquito al sistema ¿no? y entonces pues era más integrado entonces todo esto ¿por qué se perdió? porque no era eficaz no es verdad simplemente porque había que hacer una concentración de la riqueza en muy pocas manos entonces los medios de producción fueron barridos y eso se hizo a través de medidas como cuáles el libre mercado que dicen los liberales venga ya el libre mercado no los impuestos cuando se hizo un sistema tributario feroz entonces la gente se sintió a muerte ¿no? que moría en el libro mío explico que hubo algunos estudiosos de finales de la segunda mitad mejor del siglo XIX que dijeron que los impuestos que se ejercía se extraían de la población rural llegaron a ser el 50% de los ingresos brutos de la familia campesina entonces claro en estas condiciones no se podía mantener fue triturada tuvieron que ir mal vendiendo sus propiedades se fueron tomando medidas y entonces el modo de producción doméstico que era ideal y que tiene que ser una inspiración para las formas económicas del futuro inmediato ¿no? por muchas razones también porque al incorporar al individuo joven por ejemplo al trabajo le ofrece una disciplina y una formación que no se puede conseguir solo con libros y asistiendo a clases esto es así ¿no? una horita o dos diarias de trabajo productivo forma más que diez horas diarias de rollo académico ¿no? entonces pues todo esto se intentó ofrecer en los libros estos que también Dana que yo no conocía nada a Dana Nelson la génesis del libro de Dana Nelson es un amigo argentino que se llama Vicente Costanza que él propuso hacer la traducción desinteresadamente y que nosotros le editaron con un prólogo que era de Esteban Vidal que es un politólogo muy interesante y además un chaval joven muy simpático y mío pero él fue quien yo no sabía nada la primera pregunta ¿quién es esa señora o señorita? busqué en internet y tal me enteré un poco y como yo no leo inglés fluidamente pues en realidad no leí ningún libro hasta que estuvo la traducción de Vicente ¿no? Esteban sí los conocía porque él como había acabado ya su licenciatura en políticas pues sí sabía y claro se quedó muy impresionado ¿no? Quiero también decir que con todos mis respetos hacia Dana el prólogo que hizo Esteban Vidal y yo retocé un poquito porque el prólogo al 98% de Esteban pues es bastante mejor que lo que Dana dice más sintético más organizado y tal ¿no? pero bueno es muy interesante aportar esta visión porque lo que nos dice esta visión es que cuando una sociedad se organiza de una manera participativa democrática y eficaz económicamente pues es en todas partes más o menos igual ¿no? no hay muchas posibilidades es decir tiene que ser así y luego vinieron los poderes terribles como explica varios autores por ejemplo la declaración de independencia de Estados Unidos lejos de ser un momento liberador fue un una argucia para ir privando a la gente de las libertades de sus bienes particulares y tal no estamos defendiendo el hecho colonial con Inglaterra pero si es verdad que se pervirtió lo que originalmente era bueno que era la independencia de Estados Unidos para llevar a la sociedad por ejemplo crear ya un ejército permanente la militarización incremento de los impuestos establecimiento de la escuela estatal toda una serie de medidas que poco a poco fueron erosionando luego después la guerra de sucesión fue el golpe definitivo a la autonomía no se hizo ni mucho menos como dicen los tontos y los no enterados para liberar a los esclavos se hizo para establecer un gobierno centralizado que pudiera aplastar a las clases populares de la mejor manera posible y es vergonzoso por ejemplo y estúpido que Carlos Marx apoyara al norte en contra del sur es que tampoco había que apoyar al sur pero demuestra que Carlos Marx no tenía ni idea de nada que eso yo ya me he dado cuenta de muchos años era de una ignorancia total era un señor que tenía mucha cara dura y que se inventó una serie de cosas sobre la base de un conocimiento muy rudimentario y muy elemental de la historia y eso es lo que tenemos respecto al libro pero bueno el libro de Dana coincide porque es que todos los sistemas son iguales son muy parecidos como lo que tú antes decías del monopolio de la violencia por el Estado ¿por qué tiene que haber un monopolio? monopolio ni el de la violencia pero claro ellos parten de la idea de que el ser humano es malo entonces si quieres un arma vas a matar a tu vecino ¿por qué vas a matar a tu vecino? vas a cooperar con tu vecino te vas a defender vas a garantizar porque la libertad no se basa en palabras la vida humana básica se crea sobre realidades muy sustanciales y una de las realidades sustanciales es la autodefensa como nosotros somos seres que necesitamos autodefensa que necesitamos casa sería estupendo no necesitar casa no necesitar arma no necesitar dormir y no estar condenados a morir pero somos lo que somos seres que la naturaleza no se ha creado de esa manera y entonces tenemos unas servidumbres que es mejor que las aceptemos entonces mucho mejor que los ejércitos profesionales tiene que ser el armamento general del pueblo que esto no es el caos porque si se ven los reglamentos de las milicias concejiles en la edad media se ve perfectamente como siempre había un jefe militar que era la Dalit que cambiaba cada año unos reglamentos muy estrictos un mantenimiento del armamento y quien realmente no cumplía las normas pues podía encontrarse colgado de un árbol con una gasoga al cuello que las cosas eran así sencillamente y había todos unos procedimientos regularizados pero construidos por la propia comunidad popular y no impuestos entonces esto se tiene que llegar a la generación joven para que comprendan que los sistemas políticos actuales pues son muy limitados yo quisiera bueno nos hemos pasado de tiempo no sé si tiene tiempo para una última pregunta que no me puedo resistir todo el tiempo del mundo pues no me puedo resistir a hacerle una pregunta que se sale un poco de lo que venimos tratando pero bueno escribió un libro mi opinión fundamental conjunto sobre el 15M conjunto con por ejemplo nuestro amigo Fran G. Rubio y dice en ese libro lo siguiente es una cita este la he leído en PDF dice lo siguiente para quienes no tienen otra finalidad que arrancar tales o cuales migajas al estado providente de la modernidad toda reflexión sobra y de lo que se trata es de agitar en la calle con machaconería hasta conseguir sus pedestres metas más dinero y más servicios pero para aquellas y aquellos que se hayan propuesto tratar los grandes problemas de nuestro tiempo desde la perspectiva de una revolución integral suficiente de la vida social de los sistemas de ideas y valores y de propio ser humano el conocimiento cierto es imprescindible bien dicho esto y sabiendo que la crítica básica que le ha hecho al movimiento 15M es el giro estatolátrico que dio yo quisiera preguntarle por cuál es el conocimiento cierto sobre el 15M es decir ahora que ya tenemos 10 años de perspectiva el conocimiento cierto sobre el 15M es decir qué fue el 15M desde su punto de vista que participó en él y se llevó el desencanto desde dentro al ver en aquello lo que se convertía con lo que ha llamado fascismo de Pablo Iglesias si no me equivoco cuál es el conocimiento cierto sobre lo que fue aquello como proyecto y como producto realmente existente bueno yo viví el 15M desde un alto grado de ingenuidad nunca tuve no lo tuvo el 15M pero yo tampoco una perspectiva estratégica suficiente de poder tenía que tirar si hoy hiciera un estudio del 15M que tal vez alguna vez lo haga como digamos como un ensayo mental para ver qué soy capaz de hacer y para reorganizarme un poco el cerebro pues sería distinto de aquel libro aquel libro decía algunas verdades pero no decía la verdad principal que qué orientación política estratégica económica tenía que seguir el 15M fue un movimiento espontáneo un movimiento de rechazo a los efectos de la crisis económica en 2010 fue el momento peor yo conocí lo que iba a pasar aunque no estuve los primeros días en Sol pero lo conocía desde hace 15 días porque una parte muy importante de quienes organizaron la acampada en Sol pues yo había colaborado con ellos desde dos años antes en eventos y en cosas por ahí ellos ya me advirtieron me dijeron bueno pues vamos a hacer esto 20 y tal pero yo no pude y entonces llegué al tercer día me parece entonces tenía una interpretación muy ingenua en mi reformista ya había demasiada gente que se habían tragado muchos panfletos politiqueros de la izquierda mucha creencia en que todo lo que hay que hacer es llorar a las autoridades para que te den un poquito más de dinero y tal y cual todo esto pero eso no se reaccionó nada más que con cuestiones de por mi parte de principios criterios de principios y consideraciones que eran insuficientes es decir yo nunca ni siquiera me lo plante tuve una estrategia es decir una línea de acción en lo político en lo económico entonces aquello se perdió pues en una reivindicación de poca monta de hay escudo al gobierno nos escucháis no sé qué luego hubo mucha pose al principio pues era muy popular luego ya empezaron a llegar los niños de la clase media que siempre llegan yo recuerdo eso el desembarco de los niños de la clase media allí pues lo que antes había sido gente normal trabajadora bueno estudiantes de universidades de poca monta pero luego ya empezaron a llegar todos estos y empezaron a pues esta pose que ellos tienen de ser de la élite superior pues a dar órdenes y tal pero eso y luego ya llegó los buitres carroñeros de Podemos que yo lo vuelvo a decir yo nunca los vi nunca me enteré sabía que existían porque alguien me lo comentó pero nadie me dijo ese es de Podemos que entonces no existía Podemos la revista Contra Poder y el asunto se fue pudriendo se fue pudriendo de mala manera por falta de perspectivas y entonces ya se tenía que haber hecho un programa estratégico haber dicho queremos una democracia directa un sistema comunitario de economía que elimine los males del capitalismo sin alular la libertad individual y una serie de consideraciones una sociedad basada más en criterios morales y ausiológicos que en criterios jurídicos pero sin negar los criterios jurídicos como es lógico 17-18 principios ¿no? al principio pues del movimiento allí fue de gente de todo yo recuerdo el enfrentamiento hubo con las feministas que fue tremendo se les rasgó una pancarta se les dijo que ellas eran nada más que un elemento funesto y tuvieron que agachar la cabeza como siempre con sus maquiavilismos y sus maldades ¿no? eso existió realmente y una parte del libro no es todo cita exactamente cómo fueron los hechos porque estuvimos allí presentes yo no estuve muy de acuerdo con que se rompiera una pancarta porque para mí la libertad de expresión es sagrada pero el caso es que sucedió ¿no? y luego el intento también de los politicastros de Izquierda Unida de incorporarse allí cuando llegó Anguita a lanzar un discurso de los suyos ¿no? Anguita subía al púlpito y entonces adoctrinaba a la plebe Anguita nunca pudo saber que la plebe podía ser más lista que él él creía se creía siempre investido de autoridad para decir la verdad pero la verdad con mayúsculas ¿no? entonces el ambiente no estaba para esas historias y se la buchó y se le me acuerdo que se le tiraban botellas de agua pero sin tapón ¿no? se cogía la botella de agua y se le tiraba yo no lo hice pero lo hizo gente y entonces le caía el agua encima y Anguita y su hueste pues se fue a doctrinar a otro lado pero claro ya llegó un momento que lo que triunfó fue la confusión el cansancio y tal y fue entonces más o menos al año es decir para el verano de 2012 cuando empiezan a aparecer estas llenas del fascismo de izquierda diciendo que hay que hacer un partido político porque así no llegamos a nada y entonces yo ya para esa época me había alejado mucho me había alejado mucho porque veía que aquello no tenía futuro yo quería hacer mis cosas quería hacer algunos otros libros y tal entonces es conclusión los movimientos espontáneos no llegan lejos ahora tenemos algo parecido que es el movimiento soberanía y salud que también hay mucha gente este de Josep Amies que dice no, no hay que hacer nada tal como está está muy bien porque somos mis amigos y tal no, 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 no yo no sé quién se apropiará de ese movimiento pero o se apropia el Gendel o fenece por muerte natural tiene que haber un esfuerzo consciente para crear movimientos que tengan una coherencia y yo por eso he hecho hace un mes una declaración diciendo que el movimiento tiene que establecer un programa un proyecto político mínimo y al mismo tiempo una estructura de abajo arriba con una junta directiva elegida de tipo anual para que funcione como algo realmente autónomo y no dependiente de quien sea no, no sé yo si eso funcionará mucho pero por lo menos era mi obligación hacerlo hasta ahora no he tenido muchos apoyos pero ahí está porque si no las cosas van mal pero claro el movimiento como soberanía y salud no tiene por qué ser un movimiento revolucionario no, no tiene que ser un movimiento al nivel de la conciencia de la gente hoy el movimiento revolucionario lo puedo montar yo de otra manera es decir hay niveles de conciencia y formas diversas de organización eso tiene que ser popular con tres o cuatro puntos muy facilitos que puedan ser asumidos por cualquiera pero si no se hace eso perecerá luego ya será hay muchas formas de organización no solamente una yo propongo el movimiento revolución integral es distinto se plantea una revolución un cambio total incluye elementos políticos ideológicos epistemológicos que no tiene por qué tenerlo un movimiento popular como el soberanía y salud son distintos y el 15M yo entiendo que era muy parecido a soberanía y salud pero luego han surgido cosas mira quiero decir que toda esta gente del conspiracionismo que va diciendo que si fue montado por no sé qué servicios secretos esto es absolutamente mentira es una calumnia propia del conspiracionismo que cada vez está más ligado al CNI el CNI cuando se vio en un momento tuvieron miedo porque hay un momento que fue sobre todo junio junio de 2011 que los aparatos policiales tuvieron verdaderamente miedo porque podía encauzarse en una dirección revolucionaria y podía introducir al país no en una revolución pero sí en un movimiento de desestabilización continuado entonces estas conexiones que hay entre el conspiracionismo y el CNI que bueno ha quedado clarísimo luego voy a contar una cosa porque sí la voy a contar porque me da la gana entonces ellos se dedicaron a verter calumnias asquerosas que no tienen ninguna relación con nada yo a veces amigos me las cuentan en un vídeo hace poco y por respecto hacia los amigos no las refuto porque es mi manera de ser pero la gente sabe que yo no estoy de acuerdo con eso porque vamos que no que yo conocía con nombres y apellidos los que lo hicieron en muchos sitios y que yo recuerdo que durante dos años y medio hice más de 90 actos públicos con el 15M por todas partes yo estuve en todas partes estuve en Barcelona varias veces estuve en Zaragoza estuve en Canarias estuve por ejemplo en Valladolid seis o siete veces en Burgos estuve por todas partes haciendo actos con el 15M y conviviendo con ellos estando tiempo estuve en los actos de rurales enredados que era la sección rural del 15M en el acto más importante que es Campesaso allí tuve yo una charla muy importante donde por primera vez hablé de los vagaudas como Campesaso era territorio de vagauda como yo digo pues hice una charla hace poco me encontré con alguien que estuvo allí y me dijo yo estuve en aquella charla me abrió la perspectiva de mi mente de otra manera digo así pues no te recuerdo en absoluto y dice sí es que el salón de actos estaba abarrotado y estábamos todos allí unos encima de otros en la charla aquella 400 personas metidas en un sitio para 150 pues imagínate entonces quiero decir que ahora cómo pueden ser tan viles los movimientos copilacionistas que cuando el asunto del Capitolio y el asalto de Trump de los partidarios de Trump bueno mal bien capitán Araña el señor Trump a la le mandó allí y luego él se largó a mí a mí a jugar al golf ciertos ambientes copilacionistas hicieron circular una nota advirtiendo que en el país no se sabe qué militares iban a intentar dar un golpe de estado entonces necesitaba un componente civil que ayudara a esos militares o sea algo delirante y te hacían llegar notas de este tipo pero vamos a ver qué está pasando en el conspiracionismo esto es una cosa de extrema derecha del nazis y de todo lo peor de lo peor a partir de ahí todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el mes de enero pasado yo sentí una repulsión absoluta por el conspiracionismo y ahora digo solo el hecho y quizá algún día ya en mis propios medios diga los nombres y apellidos de la gente que hizo esto entonces estos mismos fulanitos se dedican ahora a insultar al 15M el 15M tuvo carencias descomunales enormes pero no no fue un movimiento artificialmente creado por ningún servicio secreto y entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto siempre claro hay un juego que hay un referente que dice te lo digo para que no me lo digas son precisamente quienes están financiados por extraños servicios secretos y cositas muy raras los que están siempre diciendo es que es el servicio secreto esto que lo otro tal claro los acontecimientos del Trump un sujeto que llama ocupar el Capitolio y cuando la gente va allí ingenua la mayoría de ellas con un muerto tres o cuatro muertos ya no me acuerdo él se va y los deja tirados ¿qué crítica tiene este sujeto? este sujeto si él cree que hay que hacer eso tenía que ponerse al frente de la gente ocupante y si cree que no hay que hacerlo pues ni él ni nadie tenía por qué hacerlo y ahora yo estoy esperando que los jefes y jefas del cooperacionismo aquí en este país llamado España den una explicación de todas sus chaladuras y locuras incluido la pollata y si no lo hacen voy a tener yo que entrar con ellos en liza porque yo sí los conozco y sé quién ha dicho qué cosa y quién hizo circular la notita sobre que había que formar una especie de milicia civil de extrema derecha para apoyar un pretendido golpe militar que hubo rumores en la prensa pero yo lo viví desde abajo a abajo cuando alguna gente me dijo a mí no me lo dijeron personalmente porque sabían que yo no iba a tragar con eso pero conocidos me dijeron oye que nos ha llegado esta nota que fíjate tú que chaladura que está pasando claro yo le dije cuidado ninguna relación con esa gente mandalos a tomar por saco y si se dirigen a vosotros por segunda vez denunciarlos pero vamos que están pasando cosas tremendas y hay que tener cuidado con a quién se calumnia y lo que se dice entiendo Pues Félix Rodrigo Mora yo creo que ha quedado bastante claro yo le hago como petición personal que estaría deseando leer ese libro sobre 15M de momento he tenido estos dos extraordinarios este sobre todo escrito por usted que merece realmente la pena y para los interesados que quieran profundizar más apenas hemos tocado la capa pues en esfuerzo servicio y combate el blog de Félix Rodrigo Mora que voy a dejar en la descripción se puede encontrar con esto digamos al final no sé si quiere añadir alguna última cosa Félix Mira animar a la gente a que lea cosas de Esteban Vidal que es en realidad el que hace el prólogo principal del libro de Ana Nelson Esteban Vidal está haciendo ahora cosas muy interesantes en vídeo y entonces pues os pido que entréis en las cosas que él hace y lo veáis porque entiendo que el prólogo que es bastante largo el prólogo a Democracia Común que lo redacta a él pues es una obra de ciencia política muy interesante lo digo así porque él ya ha acabado el doctorado en políticas y me parece que será muy interesante incluso algún día a lo mejor Esteban y yo nos animamos y lo sacamos y en la forma de folletito lo editamos aparte Pues con eso terminamos llegamos al final del programa muchas gracias a don Félix Rodrigo Mora y muchas gracias a los espectadores volvemos pronto aquí en Puro Vicio Cine Literatura hasta pronto Muy bien Pues gracias a ti Guillermo y nada queda a tu disposición para a la